A mí lo que me molestaron fueron las formas, jamás que se enamorara otra persona, eso no... Nunca he dicho nada en contra, me podía haber pasado a mí igualmente, pero sí las formas son importantes, ¿no? Como por ejemplo, ahora otra cosita que también estoy un poco... Hoy me pilláis en un día, mira por donde... que estoy un poquito más... Normalmente ni hablo ni me interesa, habéis venido, no sé por qué, bueno, no sé quién hace estas cosas. Bueno, Juan y yo tenemos una casa en el sur, que es nuestro refugio, ha sido nuestros 14 años de refugio siempre, porque efectivamente se tuvo que hacer cargo de su madre, y yo me fui a Segovia por un tema de salud, y entonces nos veíamos fin de semana y tal cual, y el verano entero, fin de semana, era nuestra casita, ¿no? Entonces me he enterado que ha estado con esta persona ahí, y eso a mí me parece... Yo jamás podría estar en la casa de alguien, jamás, donde ha vivido 14 años con esa mujer. ¿Te ha parecido un feo entonces esa actuación? Me ha parecido mal por parte de Juan, así se lo he dicho, y se lo he dicho además muy en serio, y él lo ha entendido, lo ha comprendido, y sabe perfectamente que él tampoco se ha sentido bien, no se ha sentido bien para nada, pero tampoco quiero decir que la otra persona también... En la vida no todo vale, no todo vale. Hay otros sitios donde ir, no a la casa donde tienes tus recuerdos, mis cosas, están todavía mis toallas, mis sábanas, mis bikinis, está todo, ¿no? Yo creo que eso es lo que he dicho siempre de esta historia, para lo demás todo muy bien, ¿no? Pero yo creo que hay que cuidar el detalle, cuando se hace tanto daño. Es que Juan y yo sí nos queríamos, como estuviera la otra pareja no tengo ni idea, absolutamente respetable. Bueno, yo por lo menos le quería más, ¿no? Porque si se enamora otra persona es que no estábamos al mismo nivel, hasta ahí correcto, hasta ahí lo he entendido, pero luego las formas hay que cuidarlas, y eso siempre. Y la lealtad, muy importante. ¡Gracias!